listo, perfecto vamos acá, marcamos y encima de una de las casillas le damos ancho de la columna le voy a poner 5, 5 es la medida una medida recomendable voy a marcar la zona de la cantidad de palabras que quiero escribir por ejemplo en este caso son filas diré columnas, 1, 2, 3 4, 5, 6 y hacia abajo, otra 6 hagamos entonces de un cuadradito 3, 6 filas por por 6 hagamosla por 7 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8 columnas listo mentira 6 columnas por 8 filas y me voy acá a esta parte y le presiono acá donde está ese cuadrito que tiene todos ¿lo ven? y tarán ahí apareció las casillas para escribir acá voy a escribir palabras entonces palabras vieron agrande ¿por qué? porque si lo dejo del tamaño que estaba que sería así se va a ver ahí como entrecortado no la gracia es que ustedes lo puedan agrandar palabras ¿cuáles palabras profe? pues las palabras que van a ir en las subpilets ¿le puedo poner color a esa parte? sí le puedo poner acá a este palabras vamos a escribir las combinaciones de la palabra amor entonces amor es una palabra es otra palabra mora es otra palabra ramo es otra palabra omar es otra palabra ¿verdad? creo que no hay más ¿faltará alguna? de las combinaciones de la A la M la O y la R profe es que yo necesariamente utilizaré ese número de casillas profe te lo entregamos ya resuelto no, no no es para que lo aprendan a hacer ¿listo? frescos es para que aprendan a hacer una sopa de letras de pronto si están con su primo con su sobrinito y no saben como venga le hacemos una sopa de letras y que se ponga ahí a buscarla aquí le puedo poner el color que quiera pongo la casillita y busco acá en el balde el balde el color que yo quiera vamos podemos ponerle un amarillito ahí para que nos quede súper fácil ¿listo? yo voy a escribir la palabra entonces la A la puedo escribir acá la M la O la R Roma lo puedo escribir hacia abajo Ramo lo puedo escribir acá Ra Ramo Mora Omar también lo puedo escribir acá hacia abajo ¿cuál palabra me falta poner chicos? 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ahí están todas ¿verdad? el resto lo completo el resto lo completo con letras diferentes ¿no? números no se puede porque por algo se llama sopa de letras no se puede y la F para que se vea más organizado entonces yo puedo subrayar y le doy acá en negrita y se ven mejores se ven marcadas listo no sé si alguien tiene preguntas hasta el momento este simplemente es una explicación de pronto si, profe yo quiero hacer una de 20 por 20 pues 20 por 20, eso no, ningún inconveniente listo, entonces supongamos que se van a poner a buscar sus letras profe nos estás explicando o toca hacerlo ya así en una sopa de letras no, 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 simplemente les estoy explicando ustedes después lo prueban, ¿listo? amor, entonces voy acá y escribo, busco la palabra amor, la tengo ahí y me busco el color que utilicé creo que fue este amor, Roma ¿dónde está Roma, Isabela? a ver sorry teacher ¿dónde está Roma? perdón ¿por qué me estás preguntando a mí, profesor? ¿por qué yo, profe? Roma perfecto, ¿cierto? ¿qué más palabras hay, chicos? no sé Ramo busquen las palabras, por favor pues fueron las palabras que nosotros pusimos Omar Omar está hacia abajo Omar, un amigo que yo tenía mora entonces algo que coincide Omar, ¿qué color es? amarillo ¿cierto? trato de que coincida de la mejor manera y listo, chicos ese sería, digamos para hacer una sopa de letras de pronto en alguna actividad les mando a chicos suave, por si de colegios y de la bútbol de clasico la parte de crear una sopa de letras ¿viste? entonces te mientes con esa parte ese sería el tema que íbamos a ver vimos cómo poner la tabla los colores las palabras y el tamaño de las casillas y el tamaño el tamaño de las casillas